El presidente de la junta del barrio Petecuyuno ha mandado varias peticiones para que nos quiten la escombrera acá y haya alguna escombrera suplente pues ya que nos tienen perjudicados con la cantidad de escombros que traen en este lado de acá. Estamos esperando a ver porque va a tocar hacer una acción popular ya que el DASMA se comprometió con la Junta de Acción Comunal a que se iban a llevar todos los escombros pero en el momento no han hecho eso. La problemática ha sido que como clausuraron el basuro de las 50 entonces los señores carretilleros de acá de la comuna 6 y 7 no tenían donde botar los escombros entonces decidieron botarlos detrás del polideportivo y al lado de las canchas deportivas de Petecuyuno. Ha habido epidemia de varicela, mucho zancudo, mucha mosca y diferentes enfermedades y además que en vez de escombrera es un basurero y yo no sé si ustedes habrán dado cuenta que hace más o menos un mes encontraron un bebé, un feto de un bebé ahí o sea que es para todo, un basurero horrible, perros, gatos, de todo. Por lo menos los moscos, que esto se ha alborotado, un mosquero terrible y zancudo y los malos olores y eso se ha debido a que no botan solo escombros sino de todo. Entonces no, es donde vienen los niños, donde puede uno salir ahí y no se puede ocupar las piscinas porque con ellos murieron. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.